La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito junto al MTI y la Alcaldía Municipal de Chinandega iniciaron con las labores de inspección mecánica a las unidades de transporte escolar. Las inspecciones a los microbuses escolares que prestan servicio en este departamento. En este caso estamos haciendo la coordinación con la Alcaldía, el MTI, que estos vehículos vayan a funcionar en víspera que estamos por el inicio del año escolar. Ellos circulen de manera técnica y en buen estado mecánico, porque los que transportan son niños. Soy dueño de un vehículo de transporte escolar y del transporte recreativo, el trencito. Bueno, en primer lugar es importante porque trasladamos niños y las unidades tienen que andar en un muy buen estado. y tenemos la presencia de la Policía con un mecánico que está revisando las unidades. La inspección mecánica es complementada con la capacitación de seguridad vial que reciben los conductores y sus auxiliares. Ahorita nosotros estamos verificando todo lo que es el sistema mecánico, sistema de luces, sistema eléctrico de todo el funcionamiento del microbus, para brindar un buen servicio, en este caso a niños y niñas. Infecciones aleatorias también, que lo programa la ley 524, que no solamente estas inspecciones se van a estar realizando, sino que en el transcurso del monitoreo se estará realizando semanal para verificar cómo están trabajando ellos. La importancia que nosotros miramos es que para que nos den con mejor seguridad para los niños, nosotros somos como la segunda parte de los niños más importante, porque pasan bastante tiempo con nosotros, compartimos con ellos, y yo digo que es importantísimo y bueno que nos pasemos esta inspección. La inspección al transporte escolar se realiza cada seis meses para transportar de manera segura a los estudiantes, evitando así accidentes en las vías por desperfectos mecánicos, les informó Concepción Pozo.